De tema, vamos a hablar de uno a nivel nacional, está Javier Forlenza, que es director nacional de Nenacón. Javier, Adrián Intile te saluda, gracias por la espera y muy buenos días. Buenos días, Adrián. Buenos días a toda la provincia de Tucumán. Un gusto estar compartiendo el programa con ustedes. Bueno, te agradezco el contacto y primero la consulta que te tengo que hacer periodísticamente me está sonando adentro. ¿Cómo encontraron el Nenacón después de cuatro años de gestión pasada? La realidad es que encontramos un organismo con un capital humano muy valioso, que son los trabajadores y trabajadoras del Nenacón, que lo venimos a poner en valor, porque justamente de eso se trata, asumir un rol en el Estado, de poner en valor a su recurso humano. Pero, sinceramente, era un organismo que, si bien apuntaba la tecnología, no tenía la tecnología adecuada para poder afrontar las demandas de una sociedad digital. Y, bueno, en eso nos pusimos a trabajar. Contamos con un presidente del organismo como lo es Claudio Ambrosini, que es un hombre que viene de las comunicaciones, que entiende bien el tema de las nuevas tecnologías. Y eso ha generado una sinergia en todo el equipo y empezamos a avanzar en la reestructuración de un organismo, primero que esté de cara a la gente, que lo conozcan en todo el país porque está muy invisibilizado y justamente no solamente es un organismo que tiene la responsabilidad política y como función social de organismo estatal de llevar la conectividad, sino también de regular a todos los medios de comunicación y radiodifusión. Por ende, es un organismo que había que dotarlo de mucha tecnología y en ese camino estamos. Pero, sobre todo, y quizás puede sonar romántico, pero había que ponerle mucho amor porque detrás de ese organismo en el que trabajan más de 2.000 personas están puestas las expectativas de millones y millones de argentinos. Bueno, destacás la parte humana, evidentemente, que es lo más destacable, valga la redundancia, que encontraste de esto, ¿no? Una situación bastante delicada y que están tratando de retomar. ¿Cómo se adaptan a este desafío grande? Porque si bien ustedes conocen el trabajo, pero los ha acompañado una pandemia que era inesperada a nivel mundial, ¿no? Y hoy, evidentemente, trastoca todo. Esto implicó tener una visión amplia de la realidad, trabajar sin mezquindades. Por eso aprovecho a reivindicar el valor del diálogo en este momento. Hemos podido llevar un diálogo que ha encabezado nuestro presidente Claudio Ambrosini con todos los sectores de la economía digital, con los sindicatos, con las asociaciones de consumidores, con las cooperativas, con las pymes, con las grandes técnicos. En esa gran mesa hemos podido transitar esta pandemia que, como bien decías vos, era inesperada. Pero creo que cuando las voluntades, cuando las decisiones, cuando los sueños, cuando las responsabilidades van en un mismo sentido y se hermanan las causas por la causa del pueblo, de los argentinos y argentinas que necesitaban de esta colectividad para poder conectarse con su trabajo, con la educación, con la salud, con sus emociones, es que pudimos transitar este momento que sin duda va a ser uno de los que va a quedar en el recuerdo de cada uno de nosotros, porque es una pandemia, se vive cada cientos de años y bueno, nos tocó atravesar. A ver, eso con mucho diálogo, con mucho trabajo. Javier, ¿podés explicarle, si bien nosotros conocemos que somos del ambiente, pero podés explicarle a la gente cuál es la función del ENACON a nivel nacional, por favor, y provinciales? Bueno, el ENACON tiene la responsabilidad de poder garantizar, ante todo, la pluralidad de voces, la capacidad también de regulación de cada uno de los medios de comunicación y de llevar adelante políticas activas que realmente puedan generar un contenido, tanto en materia de radiodifusión como en materia de audiovisual, con calidad institucional y sobre todo con el enorme desafío de poder garantizar el derecho a la conectividad, a la comunicación, que son hoy imprescindibles al momento de pensar, digamos, la Argentina actual. Entonces, en ese camino es que, digamos, el ENACON cuenta con 26 delegaciones en todo el país, tiene un amplio sentido federal nuestro organismo. Hoy, en particular en Tucumán, la delegación la preside nuestro compañero Ramiro Rearte, que es un compañero que viene de ser licenciado en comunicación, preparado, con mucho compromiso social y político con su comunidad y que está haciendo un trabajo extraordinario para llevar adelante las políticas públicas del ENACON al territorio. Y bueno, en ese sentido es que se viene trabajando con cada una de las delegaciones y con cada uno de los centros es comprobación técnica, que son quienes, de alguna manera, hacen toda la fiscalización a lo largo y ancho de todo el territorio nacional para poder garantizar la conectividad y poder llevar adelante políticas de telecomunicaciones con calidad institucional. Que hago tanto hincapié en la calidad institucional, porque cuando uno brinda calidad institucional, lo que está, en definitiva, garantizando es calidad humana, porque detrás de cada una de esas fibras, detrás de cada uno de esos cables que atraviesan toda nuestra bendita Argentina, hay personas, hay familias y hay que humanizar las telecomunicaciones. Y aquí me quiero detener. Esa palabra es muy importante, ¿no? Humanizar las comunicaciones y las telecomunicaciones. Totalmente, porque la realidad es que pareciera que detrás de una plataforma digital, detrás de un cable, detrás de una conexión, hay una situación fría. No, detrás de todo eso, digamos, nos permite encontrarnos. Y por eso impulsamos estos encuentros de emprendedores TIC, cooperativas y pymes en la provincia de Tucumán, como lo venimos haciendo en más de 18 provincias de todo el país con antelación. Porque entendemos que hay que fortalecer ese tejido social económico, porque entendemos que hay que recuperar la cultura del encuentro. Esa cultura del encuentro que nos lleva a una mesa de diálogo profundo, de escucha profunda, para que las políticas públicas lleguen a cada ciudadano y ciudadana argentina, con total capilaridad, con total humanismo, que realmente cuando un vecino recibe la traza de la conectividad, realmente esté recibiendo un derecho humano esencial para el desarrollo del mundo del trabajo, de la salud, de la educación, pero sobre todo está recibiendo el abrazo de un Estado presente, un Estado que lo mira, un Estado que lo integra al mundo digital que viene. Muy bien, te agradezco mucho Javier, la comunicación no va a ser la última, obviamente, que tenga una buena jornada, muchas gracias. Igualmente, que tengan un gran día y un fuerte abrazo a toda la provincia, y les pido enormemente a todos los emprendedores TIC, cooperativas y pymes que no dejen de participar mañana en el encuentro, que es importante que nos podamos abrazar conjuntamente en el trabajo para recuperar el tejido social y económico de la Argentina. Bueno, ahí está, gracias Javier Porlenza, director nacional del ENACON.